Desde la recuperación democrática en 1983, las mujeres se movilizaron políticamente para reclamar por sus derechos y denunciar situaciones de discriminación y asimetría en diversos ámbitos. La escasa representación política de las mujeres en los cargos selectivos y de decisión era percibida como expresión de esas desigualdades. Siempre existió, por lo menos en las mujeres en los partidos políticos, la idea de que había que trabajar por la participación política femenina. Y veníamos exigiendo que se cumpliera con la cuota partidaria, la de la rama femenina histórica, digamos. En nuestra cabeza nosotros estábamos peleando lo que no correspondía porque del PJ nunca se animaron a sacar el porcentaje de la rama femenina. Bueno, se cumplía. En un informe de marzo de 1989, los datos eran elocuentes. Sobre un total de 1.791 funcionarios públicos, solamente 156 son mujeres, es decir, el 8,7%. En el Poder Legislativo hay solo 15 mujeres, 12 diputadas y 3 senadoras. Esto flotaba en el aire y unas reuniones rarísimas porque participaban mujeres de todos los partidos. Trabajábamos como un equipo independientemente de los partidos. Militantes feministas e integrantes de partidos políticos tejieron en esos años una estrategia común para proponer una reforma legal que garantizara un piso de representación parlamentaria. Una de las que participaba de todas estas reuniones, si no sé yo, es Juliana Marino. Le decía, miren, así no lo logramos. Pelemos la ley, pelemos sacarlo por ley. Había una falta de representación, así que empezamos a trabajar por el tema de la ley de cupos. Esto fue un trabajo arduo porque hay varios proyectos presentados, pero nosotros presentamos a Margarita Malarro de Torres, presenta por el Senado de la Nación, que es una senadora radical por Santa Fe, y en diputados se presentan Florentina, Inés Botella del Peronismo, varias de ellas también presentan otro proyecto, avanza el de Margarita Malarro. Y en el Senado había muy poquitas senadoras, una era la que presentó el proyecto, que era Margarita Malarro, y una senadora que se llamaba Liliana Gurdulich. La media sanción donde el Senado salió sin pena y gloria. O sea, la ley tenía media sanción, o sea, no se nos acababa, no se nos caía la ley. Y pasa de diputados. Y ahí la teníamos mal, porque obviamente el cuestionamiento era que las mujeres no tienen que ser discriminadas, que tienen que ganarse, que es bueno que sean las que llegan, que son las que se ganan su lugar, ¿no? Ahí sí hubo un periodo donde lo que hicimos fue millones de movilizaciones. El radicalismo en la medida en la que podía también, digamos. Y de hecho los últimos actos que hicimos juntábamos como 10.000 mujeres. Un tema central que fue el bautismo, digamos, del Consejo Nacional de la Mujer fue el logro de la ley de cupos. La estrategia del Consejo tenía visibilizar los temas, avanzar sobre políticas transversales y para ello las herramientas eran legitimarlas en los máximos niveles del Estado. Había un diálogo político, nosotros íbamos con nuestra propia propuesta que era de alto voltaje, obviamente, sabíamos que era casi imposible lograr la ley de cupos, necesitábamos el tratamiento en diputados y en el diálogo político, acordado con el Ministro del Interior, la Presidenta del Consejo se reunía con el conjunto de las representaciones de las mujeres. Quiero decir, instituir eso, que hubiera mujeres en la conducción de los partidos, no era sencillo. Mayoritariamente las mujeres y también los varones apoyaban una ley de cupos. Era el resultado, vos decís, de un proceso de militancia muy intensa durante todos esos años. Ese fue uno de los temas que trabajamos en la multisectorial de la mujer. Las peronistas tenían en la doctrina el 33 para la política, el 33 para las mujeres y el 33 para la juventud. Algunas de nosotras feministas decíamos, para qué eso, eso se gana de otra manera, pero hicimos igual la campaña. Y se logró, se sancionó la ley. La ley 24.012 de cupos femenino determinó que las mujeres debían ocupar al menos el 30% de las candidaturas propuestas por los partidos políticos para las elecciones legislativas nacionales. Le doy mucha importancia a la ley de cupos porque fue, como te digo, el bautismo del Consejo y un antes y un después para las mujeres argentinas. Nuestro país fue el primer país del mundo que logró una ley. Lo que también hay que contar es que esa ley es una ley muy débil. Y entonces hubo, que sería un cuento aparte, porque hubo 10 años de un esfuerzo enorme y un esfuerzo de organización. Muchos, con tal de no tener problemas con las listas, fueron incorporando más mujeres. Y después, digo, fue una década de ir ganando pasito a pasito, generando jurisprudencia a favor, hasta que logramos que se cumpliera. El cupo, en la práctica, se había ido convirtiendo en un techo. Por supuesto que un techo muchísimo más alto que el anterior. La ley de cupos femenino mostró sus limitaciones. A 25 años de aprobada, las mujeres no llegaban a ocupar más del 30% de las bancas legislativas. Y para muchas militantes, se hacía evidente la necesidad de ampliar esa representación con una ley que garantice la paridad. La ley nacional ni siquiera tuvo demasiado debate, digamos. Una movilización importante. Pero ya había muchas menos resistencias, en todo sentido, digamos, desde los actores gubernamentales hasta los propios legisladores. Como mucho hacían tiempo, pero nadie se... No había una oposición muy frontal. Estas leyes nuevas incorporan todas las cosas que habíamos aprendido todo el periodo anterior. El objetivo de la ley de paridad, aprobada en 2017, es que exista equidad de género en los órganos legislativos, promoviendo una mayor pluralidad de voces y el fortalecimiento político y social de las mujeres en puestos de decisión. Además, establece como condición para el armado de las listas que se intercalen mujeres y varones. Tenemos muchas cosas para resolver. De entrada, el tema del encabezamiento de las listas. Si no llegamos al 50%, una es porque la mayoría de las cabezas de listas son los varones, sobre todo en las listas más cortas. Entonces, si entran cinco, siempre te va a faltar una. Pero todo esto va generando cuadros políticos, aprendizaje, experiencia... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!